No es sorpresa para nadie que el centro de México tiene constante actividad sísmica, pues en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibida al registrar una baja magnitud. ¿Qué es la UNAM? La baja magnitud en el centro del país se debe a las fallas geológicas activas en el subsuelo que tiene el Valle de México. Quintana Robles explicó a la prensa que este estudio también determinó cuánta relación tiene la actividad sísmica de baja intensidad con la alta población que tiene la CDMX y a su vez, la cantidad de grandes edificios que tiene. ¿Qué es la UNAM? Los edificios pueden dar origen a una diferencia en la manera de sentir los sismos en sus inmediaciones. Quintana Robles señaló que las fallas del subsuelo del Valle de México tienen una existencia superior a los 2000 años, situación por la que desde tiempos memorables la capital del país ha vivido sismos de baja magnitud. Por otro lado, enfatizó la importancia de la tecnología en las últimas décadas, pues esto permite mayores y mejores estudios del subsuelo. Esto ocurre por dos razones fundamentales, la primera es porque hace 20 o 40 años un sismo de baja magnitud golpeaba una zona poco habitada pasaba inadvertido, sin embargo, en la actualidad el Valle de México está poblado, así que cualquier sismo que ocurra aquí, por leve que sea, se sentirá. Y dos, porque antes solo se contaba con una estación sismológica y ahora el Servicio Sismológico Nacional tiene 30 estaciones en el Valle de México, que permiten detectar casi cualquier movimiento y reportarlo. De acuerdo con los expertos de la UNAM, el promedio de la magnitud de los sismos en la Ciudad de México va de los 2 a los 3,4, además de que su duración no supera los 5 segundos. Los especialistas exhortaron a la población a realizar revisiones constantes de sus hogares, sus estructuras y un plan de contingencia en caso de un sismo de gran magnitud. Con información de la prensa, Publimetro y UNAM fotos de la prensa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.